¿Cómo saber lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios en alguna situación específica? Bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Hugo Vásquez y quiero compartir con ustedes cinco consejos que nos pueden ayudar para tomar decisiones en aquellos momentos en los que no sabemos cuál es la voluntad de Dios al respecto. En nuestra vida nosotros siempre estamos tomando decisiones, desde que nos levantamos en la mañana y decidimos qué ropa nos vamos a poner, desde que decidimos qué vamos a comer el día de hoy, siempre estamos tomando decisiones. Algunas decisiones de nuestra vida son fáciles como estas que estoy mencionando, hay otras decisiones un poco más difíciles como cuando tengo que decidir con quién me voy a casar, cuando tengo que decidir qué profesión voy a estudiar, son decisiones un poco más complicadas y a veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios al respecto. Muchas veces quisiéramos que Dios nos hable, que Dios nos dé alguna señal del cielo para poder tomar alguna decisión, pero muchas veces no sucede eso. Entonces, ¿qué hacemos en esos momentos en los que nos enfrentamos con alguna decisión y no comprendemos cuál es la voluntad de Dios? Quiero, como ya les había mencionado, compartir cinco consejos. Lo primero que yo quiero compartir con ustedes es, debemos aprender a conocer la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. Dice el libro de Proverbios, en el capítulo 3, los versículos 5 y 6, Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Lo primero que nosotros tenemos que hacer y tenemos que preguntarnos es que si es que todos los días estamos dedicando un tiempo para aprender más sobre la voluntad de Dios, para aprender más a conocer a Dios. Por eso dice el autor de Proverbios, Reconócelo en todos tus caminos. Es decir, desde las decisiones más pequeñas que tenemos que tomar, tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios. No solamente esperar a que tengamos que enfrentarnos con una decisión difícil para ahí sí preguntarnos cuál es la voluntad de Dios, sino que yo tengo que dedicar todos los días de mi vida a aprender más de la palabra de Dios, a conocer más de la Biblia, estudiar más la Biblia y así tener cada día una visión más amplia de cuál es la voluntad de Dios de manera general. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su creación? ¿Cuál es la voluntad de Dios para los seres humanos? ¿Cuál es la voluntad de Dios en cada área específica de la vida que nos enfrentamos los seres humanos? Tengo que dedicarme a conocer la voluntad de Dios. Tengo que dedicarme a entender cuáles son los principios de Dios. Muchas veces la Biblia, la palabra de Dios, lo que nos enseña son principios. A veces la Biblia no tiene respuestas claras a ciertas preguntas que nos planteamos. La Biblia no nos va a decir cuál es la comida que tengo que comer cada día, pero no nos da cosas específicas, pero la Biblia sí nos da principios por los cuales nosotros tenemos que seguir. Entonces, lo primero es preguntarnos cuánto tiempo de mi día, de cada día, estoy dedicándome para conocer más la voluntad de Dios, para tener una idea más amplia en mi mente de cuál es la voluntad de Dios. Para no tener que el rato de enfrentarme con una decisión no estar tomando versículos al azar, sino más bien tener ya una visión clara de cuáles son los principios que comunican la palabra de Dios. Eso sería lo primero, dedicarnos a conocer la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. oración. Si aún así estamos en una decisión y no sabemos cuál es la decisión correcta, tengo que dedicar tiempo a la oración. Esto también es muy importante. ¿Cuánto tiempo estoy dedicándome para orar cuando tengo que tomar decisiones importantes? Dice el apóstol Santiago, esto está en Santiago 1, en el versículo 5, dice, si alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. El apóstol Santiago nos insta a dedicar tiempo a la oración cuando necesitamos sabiduría para tomar alguna decisión. Tenemos que tener tiempo de calidad, tiempo en comunión con Dios, tiempo en el que le manifestamos a Dios nuestra necesidad y le pedimos y lo rogamos que Él se manifieste, que Él nos dé la sabiduría necesaria para tomar una decisión. Bien, hemos visto ya dos cosas, dedicar todos los días de nuestra vida a conocer la voluntad de Dios, dedicarnos, yo creo que de igual manera, todos los días de nuestra vida a orar a Dios pidiendo sabiduría para tomar decisiones. Pero si aún así estamos frente a algún dilema y no sabemos cuál es la decisión correcta, tenemos que preguntarnos, la tercera cosa es ahí, ¿estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios? ¿En realidad estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagamos? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, muchas veces hay decisiones en las que sabemos claramente cuál sería la voluntad de Dios, pero muchas veces somos nosotros los que no queremos acatar la voluntad de Dios, los que no queremos someternos a la voluntad de Dios y tratamos de justificarnos a nosotros mismos sabiendo, diciendo que no tenemos clara cuál es la decisión, cuando hay muchas cosas que son claras, ¿no? Yo me pongo a pensar, por ejemplo, el caso de Jonás en la Biblia. Dios había hablado claramente con Jonás y le había dicho que tiene que ir a llevar el mensaje a Nínive y fue Jonás quien decide no hacerlo. Yo me imagino que Jonás no podía en ese momento orar y decir, Señor, ¿a qué otro pueblo me voy a ir en lugar de ir a Nínive? No, Jonás ya sabía claramente cuál es la voluntad de Dios. Sin embargo, era su naturaleza, su egoísmo, el que no quería hacer la voluntad de Dios y tal vez tenía que tomar otra decisión, entonces, ¿a dónde voy? Pero esa decisión ya no era parte de la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿en realidad estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Puedo dar otro ejemplo. Muchas veces hay esposos, hombres o mujeres, que piden consejería y se preguntan, ¿será la voluntad de Dios que yo me divorcie de mi esposo o de mi esposa? Y muchas veces se les pregunta a estas personas, ¿pero por qué quiere divorciarse? Y a veces dicen, lo que pasa es que me enamoré de otra persona. Entonces, no sé si es la voluntad de Dios que yo deje a mi esposo o deje a mi esposa para irme con esta persona. ¿Qué veces digo? ¿En realidad sucede? Y sí, en realidad la gente se pregunta este tipo de cosas y pasa, y pasa. El problema es que tenemos clara cuál es la voluntad de Dios, pero a veces es nuestra naturaleza la que nos lleva a auto-justificarnos y pensar que tal vez Dios puede apoyarnos en otras decisiones que no son la voluntad de Dios. Entonces, por eso es muy importante preguntarnos, ¿estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios? He conocido casos también de personas, hermanos de la iglesia, que se preguntan y dicen, yo no sé si es la voluntad de Dios que sirva y me involucre en un ministerio o en la iglesia. ¿En serio? Pasa. A veces pasa. Sabemos que claramente la voluntad de Dios es que sirvamos en su iglesia, que nos involucremos en la obra de Dios. Esa es la voluntad de Dios, pero a veces tratamos de auto-justificarnos para no hacer lo que Dios quiere que haga y pensamos que Dios nos va a apoyar, como dije anteriormente, en otras decisiones que tenemos que tomar. Bien, entonces esto es lo tercero. Preguntarnos si en realidad estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios. Lo cuarto, si aún así, si después de todo esto, todavía dudamos y todavía no tenemos claro cuál es la voluntad de Dios en este asunto, lo cuarto sería conocer y evaluar nuestras opciones. Conocer y evaluar las alternativas que tenemos. Aquí sí vamos a usar un poquito la mente que Dios nos dio. Dios nos dio un cerebro con una capacidad de analizar las cosas por medio de la lógica, por medio del sentido común. Y si Dios nos diseñó de esa manera es también para que usemos esto, la lógica y el sentido común. Entonces, si todavía estoy pensando entre algunas posibles decisiones y no sé cuál es la correcta, lo que yo tengo que hacer es sentarme tranquilamente y evaluar cada una de las opciones que yo tengo. Evaluar pensando en cuáles van a ser los resultados, cuáles van a ser las consecuencias, cuáles van a ser las ventajas y las desventajas de cada una de las opciones que yo tengo. Y de acuerdo a una evaluación en cuanto a ventajas y desventajas de cada una de las opciones, en cuanto a lo que hemos visto anteriormente, preocuparnos en conocer la voluntad de Dios, preocuparnos en hacer la voluntad de Dios, de acuerdo a eso voy a analizar cada una de mis opciones y voy a ver si alguna de ellas me lleva más hacia el propósito de Dios para con mi vida, hacia el propósito de Dios para con los seres humanos en general. Voy a ver si alguna de las opciones que yo tengo analizando tranquilamente cada una, voy a ver si es que alguna de ellas me conecta un poco más con el propósito que tiene Dios para con la humanidad, para con su pueblo, para con su iglesia. Ese sería el tercer consejo que quiero darles. Lo cuarto, si es que todavía no estamos claros, si todavía no estamos claros, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y algo muy importante que debemos siempre hacerlo es busca consejo, busca consejo de alguien que pueda darte una opinión sabia sobre el tema en que tienes que tomar esta decisión. Quiero poner una ilustración. No sé si les ha pasado muchas veces que están manejando, tienen que buscar una dirección en algún lugar, en algún sector en donde no conocen, solo tienen las calles, de pronto alguna referencia, pero están manejando y están dándose las vueltas y a veces a mí me ha pasado que pierdo mucho tiempo y no encuentro la dirección. Y tal vez perdí media hora, perdí una hora sin encontrar el lugar que tengo que encontrar. Y muchas veces la cosa se puede solucionar solamente cuando bajamos la ventana de nuestro auto, sacamos la cabeza y amablemente le pedimos a una persona que nos oriente sobre la dirección. Y a veces nos damos cuenta que si hubiéramos hecho eso al principio hubiéramos ahorrado mucho tiempo. Así también es en la vida. Muchas veces estamos dándonos vueltas nosotros con una decisión porque estamos tratando de confiar solo en nosotros y a veces es orgullo también porque no nos atrevemos a depositar también un poco de confianza en otras personas para preguntar también cuál sería su opinión al respecto y ahí hay mucha gente que nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque cada ser humano somos diferentes, cada ser humano hemos vivido diferentes cosas, tenemos diferente experiencia, diferente conocimiento y muchas personas pueden ser más sabios en ciertas áreas, ciertas circunstancias que nosotros porque han vivido cosas diferentes. Entonces es muy importante buscar gente sabia que conozca y nos pueda ayudar sobre la decisión que tenemos que tomar. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 12, el versículo 15, dice, Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio atiende al consejo de los líderes. Aquí hay algo muy importante. Busquemos consejo también en nuestros líderes. La Biblia lo ha puesto ahí para que pueda tener este contacto con líderes, con pastores, con hermanos que son maduros en la fe, que se han dedicado a estudiar un poquito más tal vez la palabra de Dios, la voluntad de Dios y que van a tener opiniones sabias sobre las circunstancias de las que nosotros estamos viviendo. Es muy importante depositar también nuestra confianza en nuestros líderes en la iglesia para conocer un poquito más cuál es la opinión de ellos. Ahora, sin embargo, esto no significa que siempre vamos a hacer lo que nos aconsejan. Esto no es así. Dios también nos da a nosotros la libertad para decidir, pero en muchas ocasiones, en mi experiencia, he visto que muchas personas me han hecho ver que algunas decisiones que he querido tomar, que desde mi perspectiva eran muy sabias, tal vez otras personas con más experiencia me han demostrado que no eran sabias y me han ayudado a tomar decisiones sabias en ciertas circunstancias de la vida. Entonces, es muy importante depositar también nuestra confianza como otras personas. Hemos visto cinco consejos que quería darles para comprender un poco más cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Primero, dedicarnos a conocer la voluntad de Dios todos los días. Que el estudio de la palabra de Dios sea un hábito diario en nuestras vidas. Segundo, la oración. Dediquemos mucho tiempo para orar, para pedirle a Dios sabiduría, para no equivocarnos en las decisiones que tenemos que tomar. Tercero, dispongámonos a hacer la voluntad de Dios. No dejemos que nuestros sentimientos, que nuestras emociones, que nuestro ego pueda más, sino más bien humillémonos delante de Dios y sometámonos a su voluntad. Lo cuarto, conocer y evaluar nuestras opciones. Como decía, usar un poco el sentido común, la lógica que Dios nos ha dado y nos permite usar para evaluar cada una de las alternativas que tenemos y poder decidir cuál es la mejor. Y los cinco, busca consejo. Busca consejo de tus líderes. Busca consejo de personas que han experimentado más sobre la área en la que tienes que decidir. Busca consejo de personas sabias y que se preocupen por ti. Que te vayan a dar un buen consejo. De acuerdo, obviamente, a la voluntad de Dios. Ahora, solo quiero concluir con una reflexión también. Muchas veces, si después de todo esto, no estamos claros de cuál es la voluntad de Dios en ciertas alternativas que nosotros tenemos. En esos casos, cuando nosotros vemos que tenemos dos alternativas y sabemos que estas dos alternativas son igualmente buenas, en ese caso, podemos nosotros hacer uso de nuestra libertad. Muchas veces Dios nos deja, y es un regalo de Dios, el hacer uso de nuestra libertad también. No pensar que siempre en la vida hay una decisión buena y una decisión mala. No, muchas veces hay dos decisiones que son igualmente buenas y que de igual manera Dios va a respaldar. Dios nos ha regalado también un poco el hacer uso de nuestra libertad en ese sentido. Ahora, cuando hay decisiones que de pronto son un poco más sencillas, como yo voy a un restaurante y tengo que decidir qué comida voy a pedir, y no me decido, muchas veces tengo que tomar decisiones al instante y aunque no me decida, y si ya estoy en la cola y hay personas atrás de mí esperando para pedir también, tengo que tomar una decisión y tengo que hacerlo. Cuando voy a decidir qué ropa voy a comprar también, no es que, muchas veces me puede costar un poco de tiempo, pero no es que voy a tomarme días y semanas para decidir qué ropa voy a comprar. Son decisiones más fáciles y que podemos hacerlo al instante. Porque incluso si me equivoco en ese tipo de decisiones, no es algo que vaya a afectar en realidad mi vida. Sin embargo, hay otras decisiones que sí van a afectar nuestra vida. Cuando tengo que decidir con quién me voy a casar, es una decisión que va a afectar el resto de mi vida. Cuando voy a decidir qué profesión voy a estudiar en la universidad, es una decisión que va a afectar el resto de mi vida. Y así hay muchas decisiones que en realidad tienen consecuencias serias. Si nos estamos enfrentando con una decisión así, y todavía no estamos claros de cuál es la voluntad de Dios, todavía no tenemos paz en nuestro corazón, todavía estamos intranquilos por esa decisión, mi consejo en ese caso sería esperemos un poquito. No nos apresuremos. No nos apresuremos. Si no hay paz en nuestro corazón con la decisión que queremos tomar, si está muy difícil y no estamos claros todavía de cuál es la voluntad de Dios, esperemos. A veces es mejor esperar. Y tal vez unos días Dios nos va a mostrar de alguna u otra manera algunas otras pautas que nos ayuden a tomar una buena decisión. Muy bien, eso es los consejos que quería compartir con ustedes en este video. Les agradezco por estar pendientes de estos videos. Como siempre les pido que se suscriban a mi canal de YouTube para poder seguir viendo estas cosas interesantes. Si ustedes tienen sugerencias, si tienen consultas, preguntas, si quisieran tratar algunos otros temas en estos videos, pueden dejarlos aquí en la sección de comentarios de este video. Pueden también buscarme en mis redes sociales, como Hugo Efraín Vázquez Pazpuel, en mi página de Facebook como Ciber Saulo. Tengo también mi blog personal en donde estoy subiendo también videos y muchas predicas escritas también y material de importancia. La dirección es cibersaulo.net Pueden suscribirse ahí también y estar recibiendo cosas interesantes. Les agradezco por este tiempo que el Señor... Les agradezco por este tiempo. Gracias. Gracias por ver el video.